Todo pasa, todo pasa, somos cómplices, la locura y la cordura, todo pasa, todo pasa. Pasa la hipocresía y también la sinceridad, pasa una mano amiga y otra te traicionará, pasa el calor de un abrazo, el frío de la soledad, este mundo es tan ilegal que el rico es pobre lo mental, anacrónica poesía que de origen es de rap, por los opuestos se atraen, da risa a la realidad y que más da, existimos para ser felices, la tristeza se conoce solo por las cicatrices. Paciencia pa' triunfar, lento lo bueno se da, la justicia llega acogiendo y cuando llega el muerto está, la violencia, adrenalina, mi abuelo lo repetía, está en los genes humanos, lo requiere la valentía, pa' volver a levantarse, que tocar fondo, la luz está al final del túnel o no muero supongo, la verdad miente si la transformo, si no te gusta el hip hop, me teleyace y no me opongo. A veces las cosas no pasan como uno creía, como todo debería, como el tiempo lo diría, pero pasa, oh, todo pasa, en el segundo la locura y la cordura están atadas, viven justas mano a mano, riman hasta el simetría, pero pasa, oh, todo pasa. Solo hay un paso, del amor al odio, refranes de antaño que corea el auditorio, a los 20 no pegué, soy rapero contemporáneo, más saber diablo por viejo, que por diablo, así me la puedo pasar, infinitas noches, lo obvio, no se pregunta, la vida es un roce, 100 años quisiera lograr, con mi arte y mi música, abriéndome desinvidente, luces en la oscuridad, si en su casa le dicen, rapero apague ya, yo le digo prenda lo latino, el rap que escucharás, mientras pongas conciencia en cada paso que das, va delante de quien no piensa en la sociedad, yo hago música, y el rap es mi vocabulario, no tengo escapulario, no le rezo a nadie rosario, solo disfruto el placer de ver en vida contrarios, quizás mañana hago un coro esos que llenan estados. Ya me cansé, de vivir en esta sociedad, de los abusos, de la maldad, también de los que siempre suelen aprovechar, el papayazo, que el ingenuo le da, contra la injusticia y la opresión, pasos positivos, suerte la ha sido, y aunque todavía no la hemos hecho, seguimos insistiendo, en un mundo adverso, donde la vida te puede cambiar, en cualquier momento, en donde, sin saberlo, resultas incriminado, no importa que las huellas, no las hayan encontrado, que va, no, a mi no me venga a enredar, yo ya sé como funciona esta fucking sociedad, a las malas me he tenido que enterar, Julián Ramos está gorda, lo ha tenido que enfrentar. Y si las cosas no pasan como uno creería, como todo debería, como el tiempo lo diría, pero pasa, aún todo pasa, en este mundo la locura y la cordura están atados, viven justo a mano a mano, riman hasta en simetría, pero pasa, aún todo pasa. ¿Qué vas a hacer? ¿Entonces qué? ¿Vas a disparar o qué? ¿Vas a disparar o qué? ¿Vas a disparar o qué? Pero filmalo, filmalo. ¿Por qué te he cortado así? ¿Por qué por diablo? Hágame a un lado, por favor. Pero quedaste bien en el video porque vas a salir. No importa. Ya ibas a salir igual, veo.